¿Qué más, patrón? ¿Qué pasó, peludo? ¿Qué pasó? Bien, bien. No, patrón, es que la patrona estaba toda rara con nosotros. ¿Y ese por qué? Que porque le metieron por ahí como que un chisme que estábamos enrumbados acá con unas hembritas. ¿Y eso qué fue? Pues ahí vine aquí el patrón. ¿Qué fue? Pues el gato. ¿Quién más? ¿El gato? Sí. Qué mal partido, hombre. Vaya y tráigame esas viejas ahí una vez. Hágale, patrón, como mande. ¿Qué fue esa gato? ¿Qué hubo, mijo? Ahí el patrón lo mandó a llamar, mijo. ¿Y eso? Ah, no sé. ¿Pero qué pasó? No, cuál es el mío. Si usted no ve nada, usted tiene que irse conmigo, mijo. ¿Qué? Ah, yo no sé. El patrón lo mandó a llamar, papá. Hágale, pues. Pero qué pedudo. Si yo no he hecho nada, mano. Me fue el sapo, parcero. ¿Usted fue el sapo? Hágale, tú. Hágale, ven. Ah, yo no he hecho nada, mano. Hágale, no he hecho nada, mano. No, hágale, hágale, hágale. Hágale, hágale, ven. No he hecho nada, mano. Dios mío, ¿yo por qué? Yo no he hecho nada, Dios mío. Ah, ya no he hecho nada, hermano. Algo hizo ese gato. Ah, yo no he hecho nada, por Dios santo y por... Víralo, a ver, ¿qué pasó con esta sabandija? Yo no he hecho nada, patrón. Yo le veré, güey. Y este fue el sapo. Díjame, yo depositando confianza en usted, es que me lo equipa a la piscina. No, yo no he hecho nada. No, patrón, yo no he hecho nada, yo no he hecho nada. Patrón, ¿se lo torturo? ¡No! Este me lo torturo yo. No, patrón, no soy yo. ¡A usted me lo torturo yo! No, que me torture pedudo. ¡No, señor! Patrón, ¿qué me va a hacer? ¿Qué me va a hacer? ¡Saque la lengua! Patrón, ¿me va a quitar la lengua? Este lo torturo yo. Sabandijas me persiguen porque quieren mi dinero. Se quedarán con las ganas. No me pulsearán los huevos. También tengo quien me cuide. ¡A sí! ¡Y esa bandija inmunda! ¡A la próxima vez lo suelto cuando terminemos de cortar seis galetas! Sabandijas me persiguen porque quieren mi dinero. Se quedarán con las ganas.